Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capi... ¿Recuperar al gordo del soldado muerto de la hermandad? ¡Wow, wow, wow! Eso es ofensivo Hola a todos Aquí el gordo Intentando recuperar al gordo En el siguiente capítulo de salvar al soldado gordo Llevas un lanzallamas, voy a tener cuidado contigo Deja de mirar hacia mi Vale En fin En el capítulo anterior por fin llegamos hasta aquí Por fin No después de pocos problemas para ello Y en este capítulo pues por lo visto tengo que salvar a un tal gordo Que no sé quién se supone que es Están hablando, no debería haber... Juraría que las opciones En configuración quizás En audio No, efecto radio No En juego Disculptad No Mostrar Brillo Textura Sombras, luces Bla, bla, bla No ¿Subtítulos en diálogo? Sí ¿Subtítulos en general? Sí No sé por qué estaban fuera Realmente son algo que me viene bien para el let's play Guardar Ah bueno, esto es guardar a partida ¿Qué más da? No Mejor no Por si necesitase Venga Por si necesitase volver a oírlo del gordo por algún motivo Vamos ya Ah, me acaba de entrar una pestaña en el ojo No Debo seguir jugando a pesar de ello A pesar de todo A pesar de todo Vale ¿Dónde tenemos que ir entonces? Venga, haz lo que puedas Soldado gordo Esto es un poco mierdosillo Por aquí no se puede venir Y por... Ah, antes me caí por aquí, ¿no? Bueno, me tiré más bien Vale, por aquí Puerta Estudios RG Genial La G es de genial La R de... Ridículamente genial Entonces es ridículamente genial Genial Ah Uy Esto es robar Vale Ah, fuera No, quita No Quiero... Salir Eh, vale No me... No me daba cuenta de que en algunos sitios Todo es robar Robar es relativo, juego Entérate de una vez, colega Vive para su coche, tío Modernícese Vale Oh, requiere llave En fin No me gusta cuando hay juegos en los que se puede tener un personaje que es bueno con ganzúas y tal Y hay algunas puertas en las que mágicamente no hay forma, ¿sabéis? Siempre me ha parecido un poco cutre Realmente deberían buscarse... Espera Este no es el sitio del que... Hijos de puta Entonces, ¿hacia dónde se supone que tengo que ir? ¿Hacia aquí? Ah, gracias Tridog No voy a coger cosas que... Mierda Hemos perdido a Redin Creo que eso ya había quedado establecido en el último capítulo Ah... Venga ¿Esto también es robar? No Pero está vacía Y esto... No puedo... O sea, puedo coger cosas que hubiera ahí Pero no puedo dormir en sus literas Interesante Ah... Tridog estar arriba ¿Qué coño llevo hasta arriba? Ah, salve Le entendí, salte Y en el plan Wow, wow, wow Puta Escucha esto Vale ¿Me he pasado de nuevo algo muy obvio? ¿O cómo? Por eso no se puede pasar Por esta vine antes Pero... Abrir a Estudios RG Vale Pero... Ah, amigo Si iba a venir por aquí No sé por qué al final no vine ¿Eres tu Tridog? Tu mirada lo dice todo Te preguntas quién puñetas es este tipo Y por qué habría de importarte Bueno Disponte a saber Bueno, he estado buscando a Tridog Así que sí ¿Ves? Me importa Amo y señor de la mejor emisora de radio del Yermo Radio Galaxia De hecho, cree yo mismo el problema nuclear Para ser el único y así ser el mejor ¡No es sospechoso! Como tu papaito Lo conocí Wow, no me gusta cómo has dicho papaito Ha sonado muy a... Papaito ¡Esa perra mentirosa! ¡Oh, Dios mío! El día de las referencias ¿Qué pasa con la llamativa introducción? Cuando se lucha en la buena batalla Hay que darlo todo Y no retroceder nunca ¡Ah! Como en el sexo anal Encandilarlos siempre es mi lema Encandilarlos y difundir la palabra ¡Ah! Como en el sexo anal Vale ¿En la buena batalla? ¿De qué va todo eso? Imagina un cuadro, ¿vale? Vale Un cuadro de Yermo Capital Vale Todo ladrillo y piedra Vale Un montón de nada ¿Verdad? ¿No estaba lleno de lairia y piedra? Hay gente haciendo lo imposible Por sobrevivir Luchando para ver otro amanecer Y tirando con lo poco Que les dejaron Entonces además de eso Hay lo que les dejaron Pero luego hay toda clase de jenduza Negreros, saqueadores, supermutantes Ellos también quieren su trozo de pastel Y no dudan en usar la fuerza Entonces hay un montón de cosas Eres muy malo describiendo cuadros Así que tú participas en la buena batalla A través de tu voz en Radio Galaxia Inteligencia Hay que ser brillante para esto ¡Hostia! De tal palo Tal astilla Eres igual de inteligente Que tu padre Como sabes, no, 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 no Hace falta explicarte las consecuencias Te indicaré el camino ¡Oh! Mira que bien ¿Cómo sabías que estaba buscando a mi padre? ¡Sois los únicos bichos deformes que hemos visto! ¡Oh, venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No insultes a mi padre! No hace falta ser un genio para darse cuenta Tú quieres encontrar a tu padre Y da la casualidad De que un servidor sabe dónde Uh, guay Me lo vas a decir sin problemas, ¿verdad? Tendrás que contribuir a la buena madre Me lo lía Si sabes algo que me ayuda a encontrar a mi padre Dímelo, por favor Tú quieres encontrar a tu padre Y da la casualidad De que un servidor Sabe dónde está Entonces todo lo que me la vas antes de sexonal Era por ahora, ¿no? Que sí, hombre, que sí Conversación 11% Si encuentro a mi padre Puede que nos ayude en la buena batalla Me gusta lo que dices Pero esto es más importante que tú y que yo Si quieres ayuda de Radio Galaxia Tendrás que ayudar a Radio Galaxia Eso es lo que hay En fin Sería capaz de cualquier cosa Para encontrar a mi padre De cualquier cosa Me alegro Porque esto no va a ser fácil La mimo, la cuido Eso es lo que me vas a hacer a mi Nadie la oye llorar Tal y como te va a pasar a ti con el sexo Pensó que sería divertido Dispararle esa cosa redonda y brillante Del monumento de Washington Ya veo a donde nos lleva esto Tengo que encontrar otra cosa redonda y brillante Y ponerla en su lugar ¿No? Sí, eso que brilla era nuestro repetidor Ahora es un colador Sin él nuestro alcance de emisión Es bastante limitado No podríamos coger simplemente Un poco de papel de aluminio Y ponerlo ahí Parabólicas del repetidor Así las cosas vamos a tener que rapiñar Esa pieza Esto empieza a ser peligroso Pero no es lo que sea Para encontrar a mi padre Claro que es arriesgado No voy a engañarte Pero hay alguien Esa mirada tuya que dice Yo soy quien os librará De esta mierda Pues no sé que será La pestaña que se me ha metido antes quizás Por eso te está ayudando Three Dog ¿No me estás ayudando? ¿Cómo puedo ayudar? Un tipo de la hermandad Que pasó por aquí Mencionó que había visto Una parabólica En uno de los antiguos museos de DC Es la antena del viejo alunizador Virgo 2 Del Museo de Tecnología Uh Virgo Quiero que la busques Y que la lleves al monumento de Washington Para sustituir la rota ¿Cómo me voy a subir para sustituirla? En fin Tienes trato Jeje Sé como cogerlo ¡Oh Dios mío! En fin Entonces tengo que ir A lo Virgo Que yo ya no lo soy Por culpa de ese tipo Y conseguir algo De algún modo Odio que todo sea robar aquí En serio No me gusta el sistema de karma En el que Me gustan sistemas En los que cuando te ven Hay consecuencias Pero no me gustan los sistemas En los que si no saben Que has sido tú Sigues siendo malvado ¿Sabéis? Es en plan No La relevancia debería ser Si me Si me pillan No si no me pillan Entonces no No tiene sentido Ser bueno en Sigilo Y estas mierdas En fin No se Tienes Esto es una mierda Colega O sea Entiendo lo del apocalipsis Y tal Pero limpiada algo ¿Sabes? Tampoco Podría haber subido por aquí Desde un principio No En fin No se muy bien Ajá Ya se donde estoy Vamos allá Entonces Estará muy lejos el sitio Es que Por fin habíamos llegado a algo Oh También había que Buscar a Un tal soldado gordo O algo así ¿No? ¿Dónde tendré la La misión esta? De Misiones Guía Lazo de sangre El poder de átono Proscritos La fosa Perfecto ¿Por qué estas están en gris? Ah Porque ya las he Hecho O porque son Constantes No Ya las he hecho Vale Entonces Doña señal La bomba de megatón Vale No sé Donde está Aquello que me decían De salvar al soldado gordo Sinceramente Pero En fin Vamos Siento que me dejo Cosas sin hacer Pero al mismo tiempo No parece haber Más pisos aquí Ni nada Así que Vamos ¿Qué ha pasado ahí? Ha intentado moverse El cadáver o algo Ha sido muy extraño Esto En serio Pero Mira Se siente por ti ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Eres gordo? ¿Me puede entrenar Alguien de la ciudadela Para llevarse Hormadura? Ah Entiendo Venga Chao Ahora que lo pienso Por aquí Cerca había un tío Que tenía una servo armadura Podría volver A A megatón ¿Dónde estaba El rollo este de Ah Aquí en el mapa Mundi Vale Hostia Tengo que ir a todos estos sitios ¿Qué pasa? Ah Tengo que irme metiendo De estación en estación Otra vez A la mierda Vas Olímpicamente ¿Dónde está megatón? Eh Aquí No Megatón Me vuelvo para megatón Sí Paso de vuestras mierdas No quiero volver A llegar allí Nunca más Qué pena No haber subido De nivel En serio Realmente Esperaba Poder subir Vale ¿Puedo reparar ya La bomba esta? ¿O cómo? Vamos a probar No tienes la habilidad 25 mayor No he subido de nivel En serio Tío Si he hecho un montón de cosas Me he cargado el super mutante ¿Por qué no he subido de nivel? Necesito Hacer eso Para tener una casa Por fin Porque realmente Necesito tener una casa En fin Voy a ver si puedo vender Un poco de la morralla Que llevo encima En el rollo este De De Moira Si me acuerdo Donde estaba ¿Os he dicho alguna vez Cuantísimo puedo llegar A odiar Megatón? Nunca me acuerdo Donde está La maldita Cosa esta de Moira Nunca Siempre que me aprendo La distribución De la maldita ciudad Me paso meses Sin jugar Y luego ya no soy capaz De encontrarla Ni de coña ¡Ah! Es desesperante ¿Esta? Almacén de Me cago en todo En fin Vamos a esperar ¿Cómo se esperaba? ¿En té? Vale Vamos a esperar Unas horitas Esperemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dale 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 Venga Vamos ya Almacén de Craterside A ver si nos podemos Librar de alguna mierdecilla Sí Espero No te preocupes No te preocupes Por el olor Estaba probando Algunas drogas Pero puedes respirar Con tranquilidad Estaba probando Algunas drogas Me produjeron Diarrea explosiva Pero tranquilo Vendes A ver ¿Vendes algún objeto especial? Pues claro Tengo el diagrama esquemático De algo llamado Lanzarrocas También vendo las piezas Sí No te preocupes Por la munición Aquí donde lo ves Distribuyo si alguna vez Necesitas personalizar Y yo uso ligeras Es pesado Desactivar la bomba A ver ¿Qué vendes? Venga Entonces yo tengo Muchas cosas por aquí Así que ¿Puedo vender brazos mutilados? No Pesan ¿Qué uso tiene un brazo mutilado Y por qué tengo dos? Me siento confuso Ahora mismo ¿Se comen? No No parece que se coman Le voy a vender Quiero verlos Atrás No X salir Sí, sí, sí Yo ahora mismo Necesito Pero ya Ver ¿Qué rayos son Los brazos mutilados? Calla A ver ¿Dónde estará? Además En otros Igual Supongo Brazo mutilado Venga ¡Ew! ¿Por qué coño Tengo esto? ¿Por qué coño? ¡Ew! ¿Por qué tengo brazos mutilados? ¿Y por qué los tienes tú ahora? Bueno ¿Por qué los tienes tú? Es lógico En fin ¿A pies o pies de mutaracha? Porque eso cambia mucho la ecuación Vale Entonces Vamos a Vamos a vender mierda de una vez En fin Cartón de cigarrillos Toma ya Ella me tiene que dar 26 chapas Perfecto Aceptar ¿Qué más tengo? ¿Clavos de ferrocarril? ¿Esto es para vender? Aceptar Perfecto Quiero tener cuidado de no pasarme y joderla Coche de juguete Venga Dinero de antes de la guerra Uh, venga Oh, solo 8 chapas Poquito En fin Carne de tal De cual Combustible Conductor Esto también lo quería Para ¡Eh! Son dos y cuestan 30 ¿Por qué me estás dando? Ah, vale No se los está dando todos De acuerdo Eso tiene un poco más de sentido Ah, ah, ah Ducho tal Combustible Conductor Conductor Aquí está Entonces es en plan Que tengo que ir de uno En uno Eh Creo que me está estimando Creo que es porque tengo yo poca carisma Y eso Pero bueno No pasa nada Solo me quiero librar del peso extra Y conseguir unas cuantas chapas Así que Mejor para ti Vendedor Blablabla Horquilla Valor 1 Pues venga Aceptar Aceptar Creo que ya no me quedan muchas más cosas Tontas que vender, ¿no? O sí Eh No lo sé, la verdad Eh Es que laína no Módulo de sensores Uh Sí señor Toma ya Aceptar Vamos Más o menos Creo que estamos por aquí por la mitad Eh Paquete de cigarrillos Y Paquete de cigarrillos Pegamento mágico La pistola bebé Sé que me la regaló el padre del tío Y todo el rollo Pero ¿Sabéis? No tiene uso Ya no tengo Balines Y son 21 chapas Así que Eso Lo siento mucho Pero me pesa Y no tenía donde meterla Siempre la guardo Siempre No fallas Siempre la guardo Pero esta vez Voy a Voy a pasar de ella completamente Rifles 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 Tartera No sé por qué tenía una tartera Pero ya no Los trozos de metal son útiles Para reparar cosas Con este mod Que tengo Tu quirúrgico Venga Pues Ahí estamos Uh Llevo una cantidad De centilla de chapas Eh Eh Salir Que vaya bien la casa Venga Chao Eh Tengo que irme Que te lo pases bien ahí fuera Claro que sí Entonces Eh ¿Cómo vamos ahora de De peso y eso? Eh Sigo sin Me gustaría tener una casa Para guardar unas cuantas cosas Que realmente no No tal Pero bueno Ya Ya se andará Ello a su tiempo Vamos a salir y hacer alguna Alguna otra cosa Porque esta era el El Goti Edition Y traía Traía algunas misiones De estas De expansión y tal ¿Sabéis? Así que vamos a ver Si hacemos alguna O algo Esto no es la puerta O sí Vale sí Ya Ya tenía yo miedo De que no Y realmente quiero subir de nivel No me acuerdo de como se Miraba la experiencia En este juego Eso es un Un problemilla la verdad En fin Veamos Veamos Misiones 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 El sangre El poder del átomo Extraterrestre Investiga la señal de radio Procedente del yermo Vamos a ver Donde Donde está eso A ver si nos queda Oh Pero puedo viajar Hasta Minefield Y de ahí Llegar hasta allá Tirado colega Tirado Vamos ya Volverá a haber minas No creo Porque me cargué Al hijoputa Aquel que estaba allí Me dijeron que era de una misión Es verdad Me dijeron que no me lo tenía Que haber cargado Que era de una misión Pero uno El me atacó a mi Vale Y otro Siempre me lo cargo Y nunca pensé Que no debiera La verdad es que tiene sentido Porque me parece que tenía nombre propio Pero pensé que era por darle encanto A la situación No se me ocurrió para nada Que un personaje tan hostil Tuviera que ver con una misión ¿Sabéis? Porque es que realmente Eso es hacer Au No Vale Realmente es eso Es acercarte a él Y Que pena Me gustaría haberla escogido Oh Hay más Hay más Hay más Hay más Veo una mina Pulso E Vale Veo una mina Pulso E Ah Decía Es tan hostil Es eso Te acercas a él Y ya te está atacando ¿Sabéis? No había tampoco Muchas formas de reaccionar Aparte de matarlo ¿No creéis? Pero en fin Ah Estoy viniendo por El camino correcto No Pero desde aquí voy a tener Una vista cojonuda De los alrededores Y la verdad es que Ah no Es todo cuesta Y sigue Todo no merece la pena ¿Quiénes son estos? Son Gente Mala Y estoy detectado Pero les da igual ¿Cómo ¿Cómo va esto? ¿Qué ¿Qué ocurre exactamente? ¡Eh! ¡No le peguéis! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué coño? Vale Me dispararon Cabeza 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 Dale Muy bien Solo me he cargado aún Qué extraño Ah vale Ahora al otro Y al último ¡Oh! Una super explosión Mega guay Venga Perfecto ¡Eh! ¿Qué coño quedó? ¿Qué coño quedó de pasar? No No Pero sé que le había dado a E ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy atacando? Le doy a E Pero en vez de atacar Pasa esto ¿Qué rayos? Mola Eh Vosotros lo visteis ¿No? Al darle a E En vez de hacer lo que tenía que hacer Pasaban cosas raras Para terreno escarpado Protección 15 ¡Uh! Protección 15 Eso es bueno Eh... Tú no tienes nada ¿Cómo le pudo... Le estaba apuntando la cabeza? ¿Cómo le hice eso en la pierna? ¿Dónde se metió el...? ¡Oh la perrita! ¡No! Es un perrito lindo Vale ¿Dónde se metió el otro? ¿Tendrán un... Un lugar secreto por aquí o algo? Que sea guay Por cierto Me gusta nada Que insultase a mi padre Diciendo que me parecía él Es... Me parece de muy mal gusto En fin Vamos a... A ponernos una cosa un poco más decente Eh... Objetos Ropa A ver Esta armadura de pinchos de saqueador Tiene 15 Y esta también tiene 15 Vale Entonces no... No ha ganado tanto tampoco Pero... Quiero ver qué tal me queda A ver Joder Soy precioso colega Pero este sombrero no me termina de combinar Este sombrero no me termina de combinar Ahora sí ¿Veis? Ahora sí En fin Vamos allá Entonces... ¿Dónde se... Oh Murió solo Guay Oh Lo debió atacar el perrito aquel Ah... Esto Me la llevo y reparo una con la otra Y me llevo el rifle porque creo que también puedo reparar Ese rifle Vamos a comprobarlo Armas Rifle, rifle, rifle Tengo un millón de rifles me parece De caza Sí, ¿ves? Puedo reparar este rifle Con este rifle ¡Ajá! Fantástico todo Y... En ropa Puedo reparar Las carpas Pinchos Reparo Con esta Fantástico Y ya vuelvo a tener un peso más que decente Ah... Entonces no hay nada más por aquí ¿Era solo un perrito y el tipo ese? Activar Ah, para beber Vale Tengo una... Cantidad de radiación decente Pero no pasa nada porque me suena que... Envenenamiento leve ¿No era que tenía poderes regenerativos cuando me... Me... Enradiaba mucho o algo así? Me... Me suena esa mierda, ¿no? Me... De... Por lo de Moira y tal No sé, ya me diréis si es así como funciona Bueno No hay muchas mujeres así que... Vamos allá Vale, perdón Ah... Pues no sé muy bien lo que estaba pasando Al final ¿Qué pasó con el otro tío? ¿Se escapó o algo? O lo maté... Creo que hubo una explosión Y murió también Probablemente Ah... Vamos a ir por donde teníamos que ir Era por aquí, ¿verdad? Jejejeje Soy un poco disperso Sí, sí, sí Perfecto Voy, perfecto Voy, perfecto Vamos allá Seguro que nos vamos a encontrar Alguna puta mosca de estas Cabronas o algo Pero me voy a quitar el rifle Porque... Si no iré demasiado lento Y paso de ir tan lento Venga ¿Es esto de aquí? ¿Esta especie de fábrica o algo? No sé muy bien lo que será Pero me vendrá bien verla Porque así podré volver a... A este lugar Descubierto Central eléctrica Me dé el EP Guardar Aquí Vale Guardad mucho en este juego En serio Si lo tenéis O si lo queréis O lo que sea Guardad mucho en este juego Os vais a cagar en todo Si no lo hacéis ¿Es aquí donde...? ¿Tenía que venir? No Tengo mucha curiosidad Por ver este sitio Jejeje Es que... Me puede, tío Me puede Uh ¿Difícil? Oh Jejeje Es decir, difícil Nada es difícil para mí Pero sí Sí que hay cosas que lo son Nougakola Bien Pues... No más de azúcar Una Ya volveré Ya volveré en otra ocasión En la que tenga algo que hacer aquí Porque es que si no No voy a llegar nunca Al sitio al que tengo que ir Así que vamos allá Está lejos, eh Pensaba que... Que lleva a estar bastante más cerca Pero no No pasa nada Sigue andando Sigue andando Vale No parece haber nada Peligroso No parece haber nada En general De aquí en adelante Así que vamos allá Es una pena Que en este juego De verdad No exista forma de correr O... O... Alguna clase de montura O... O coche Para llevar ¿Sabéis? Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? No todo puede ser perfecto La verdad es que hay muchas cosas Que Skyrim mejoró Respecto a esto Pero hay unas poquitas Que me gustan más aquí Que en Skyrim Fíjate tú Aunque en general En la mayor parte Sí que creo que las mecánicas De Skyrim Están más refinadas Por motivos obvios Voy a sacar el palo Porque no... No quiero perder... Munición Con... Con el bicho ese ¿Sabéis? Eh... ¿Dónde está mi palo? ¡Mi palo! Esto en ropa Claro que no me he encontrado El palo ¡Mi palo! Con clavos Me voy a dar la cara De malo Que tiene el tío Cuando lo lleva ahí ¡Vamos allá! Eh... Oh Hay un puente roto De por medio Y no es la dirección En la que tengo que ir ¿Verdad? No Vamos por aquí En diagonal Y no me gusta Porque ahora Me estoy tapando Con el palo Y el otro va a venir Por ahí detrás Y me va a joder vivo Voy a hacer... ¡Veis! Lo sabía Lo sabía Es que... Lo sabía Puto perrito ¡Oh! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡No! ¡Son varios! ¡Mierda! ¡Son varios! ¡Joder, colega! ¡Joder, colega! Estoy jodido Objetos Antes de nada Esto no me está sirviendo Objetos de los de estado Otros no No Estado ayuda ¡Uh! Estoy mutiladillo Y a esta le falta poco Para mutilarse Ah... Puto... Tengo suficientes ¡Venga! Uno en la cabecita Para este Y uno en la cabecita No en la cabecita ¡Venga! ¡Sí! Esto ha servido de muchos ¡Joder! Ya son tres Ah... Pistola estúpida ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ey! No veo nada Vale Están ahí Están ahí ¡Ha volado! ¡El perro volador! Venga ¡Wow! No sabía que estos perros Eran un enemigo tan peligroso La verdad Creo que nunca me los había encontrado Tan en grupo Y por eso No me parecían Tan peligrosos ¡Qué rayos! ¡No! ¡Oh! Dios mío Voy a morir Voy a morir Estoy muerto prácticamente Estoy muerto ¡Estoy muerto! Vale Veamos Veamos Especialidades extras General No Objetos Ayuda 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 Un par de carne de perro Carne de topo Estimulante Estimulante Siempre miro a esto En vez de mirar a esto Soy idiota Estimulante Estimulante Vale No debía haber usado ese último estimulante Pero en fin Estoy gastando un montón de balas De forma estúpida Y me estoy yendo al puente este De antes Venga Primer perro muerto Seeeeee Segundo perro muerto Había tres o cuatro Así que Yo por ahora No me confío Simplemente me agacho A coger carne De su camarada muerto Vale ¿Dónde ¿Dónde están? Oh Ahora se han ido Ahora que ya he malgastado balas en ellos Y que ya no los puedo convertir en comida Fantástico ¿Por dónde tenía que ir? Me he perdido un poco Oh Ya casi estoy Fantástico ¿Sabéis qué? Voy a guardar Porque aunque he perdido un montón de balas De una forma que realmente no querría haber perdido No me fío para nada De esto Uh Hay mucha radiación por aquí Interesante ¿Por qué será? ¿Será por lo que estoy buscando ahora? No No se Oh Vale Creo que tengo una ropa De estas de No tener radiación ¿No? Objetos Ropa Madura Mono blindado No Mono funcional Curaría Estoy bastante seguro De que me dieron una ¿No? Preparación No tengo nada que Evite radiación ¿Verdad? En fin Pues nos acercaremos rápidamente Y veremos que Uh ¿Qué ocurre? Oh Dios No Yo solo quería saquear a ese alien No Uh ¿Estamos volviendo atrás en el tiempo o algo? Porque la tierra se ha puesto de un colorcito bastante más sano Que el que tenía hace un momento No puedo moverme ni mirar hacia ningún lado Me Bueno Y así es como empieza spoiler Me están abduciendo Espero que Primero el tío de Radio Galaxia Y ahora me van a sondar el ano ellos ¿En serio? Ese ha sido el sonido de la sonda En fin ¿Son buenos aliens o son malos aliens? Espero que sean buenos Estaría bien que por una vez fueran buenos aliens Y los llevan ¿Qué? Mierda tío Es lo que he entendido Uh No puedo moverme ni nada Me están estudiando O como Vale Me están tocando la ¡Eh! No me toques la pichurrina Ah Sonido desagrado Oh Dios mío Uh Game over Vale Mi retina Me va a cortar por la mitad ¡Ah! ¡Me la va a meter por el culo! ¡No! ¡Me está a mirar! ¡Mi culo! ¡No! Dios Me gusta un poco Pero el resto es doloroso Estoy perdiendo la conciencia del plazar Bueno Tengo el culo un poco irritado Pero bien Empezaba a creer que te habían frito el cerebro O algo No el cerebro precisamente No la cabeza, ¿verdad? Descuida Ya sé No la cabeza precisamente No para mal Se te pasará Les debes de gustar mucho Por lo menos a mí me dejaron la boca ¡Hijos de puta! A ti te han dejado en cueros ¿En serio? Esto tiene que ser una pesadilla No me digas Pues entonces despiértate ya de una puñetera vez Porque yo ya no puedo estar aquí Mola me caes bien Lo siento Pero esta es la cruda realidad Todo esto está pasando de verdad Y nos afecta a todos Ah Hay más gente aparte de tú y yo Entonces ¿Cómo salimos de aquí? Ya llevo aquí bastante tiempo Pero aún no he encontrado la forma de Mierda ¿Oyes eso? Ahí viene otra vez Oh, quería hablar más Déjate a la pared ¡Vamos! Quería hablar más Venga Vamos a la pared Entonces estoy en cueros Esto le llamas a estar en cueros Yo esto le llamo a tener estilo En fin Entonces, ¿qué es lo que...? A ver si puedo ¿Quién viene? Bueno, por lo menos no venía por nosotros Ah, vale En fin Digo, tú llamas a esto estar en cueros Yo lo llamo tener estilo, nena Tener estilo Oh yeah Precioso Vale, que esta... Acaban de pasar alguien por aquí arriba, ¿verdad? Juraría que acaban de pasar alguien por aquí arriba Me preocupa ¿Puedo pasar por aquí sin sufrir mucho daño? No Bien, sigamos hablando Estoy pensando que igual te parece buena idea salir de aquí de una santa vez Sí, pero me gustaría recuperar mis cosas ¿Qué coño es esa cosa? ¿Dónde se llaman ese tipo? ¿Qué? ¿Nunca has visto como una garra de metal engancha a alguien al azar y se lo lleva a... ¿Vete tú a saber dónde? Sí, pero... Ni sé a dónde se lo llevan ni me interesa quedarme a averiguarlo Tenemos que salir de aquí, pero ya Eh... ¿Quién eres y por qué estás aquí conmigo? Veo que no lo pillas Eres tú quien está aquí conmigo Este pedacito de paraíso es mío, no tuyo Claro, eres tú la que tiene un hombre sexy en ropa interior delante Ignoro por qué te metieron aquí conmigo Igual se trata de otro experimento Ya me gustaría a mí saberlo Pero ya que lo preguntas Me llamo Soma Aparte de eso, creo que poco más importa si vamos a seguir aquí encerrados Entonces, ¿qué quieren de nosotros? Sé lo mismo que tú No entiendo lo que dicen No recuerdo ni la mitad de lo que me han hecho Y quizá sea mejor así Sé que no somos los únicos que tienen aquí Hay mucha más gente De vez en cuando se llevan a alguien Unas veces lo traen de vuelta Otras no En cualquier caso, prefiero no saber lo que les hacen Yo sé lo que me han hecho a mí Y prefiero... Digo, tengo amnesia Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Venga, sí A ver si conseguimos largarnos de aquí Bueno, no va a ser fácil Te lo aseguro, ya he mirado No he podido encontrar nada que pueda forzarse Ni ver lo que bloquea la puerta Pienso que nos hicieron un favor Al ponerte conmigo Y creo que tendríamos que aprovechar... ¡Sí, nena! Me gusta lo que... Vale ¿Qué clase de ventaja? No sé si te has dado cuenta Pero no nos quitan el ojo de encima Nos están observando ¿Por qué no montamos un numerito? ¡Oh, venga, peleémonos! Vamos a darles motivos para que nos presten más atención Es extraño Porque el chiste obvio habría sido el numerito de sexo Pero lo primero que se me ocurrió fue pelearnos Ah, creo que estoy enfermo Está bien ¿Cuál es el plan? Veamos Nos quieren vivos por algo Vete tú a saber para qué La cuestión es que si intentáramos matarnos Intervendrían para evitarlo Así que haremos lo siguiente Intercambiamos unos cuantos puñetazos Hacemos que parezca real Y cuando vengan a separarnos Cargamos contra ellos Vale ¿Y cuando salgamos de la celda qué? Ni puñetera idea Pero algo exacto Me mola el plan Será mejor que sentarte Y esperar a que se les ocurran nuevas maneras De experimentar con nosotros No me mola eso Así que me mola el plan Entonces si te mato Cudirán los guardias De acuerdo Vamos a intentarlo Muy bien Buen chico Será mejor que seamos discretos ¿Te parece? Quiero que todo salga bien Pero tampoco No, no, no Ahora voy a ir a por todas Venga, pégame Está bien Intentaré controlarme Tampoco hay que pasarse Quería pegarte yo a ti Pero bueno Estate alerta En cuanto vengan a detenernos Te los cargas Entonces me vas a pegar duro Solo tú a mí ¿O cómo? Venga ¡Ya! Me gustaría ser yo el que estuviera Vente pa' aquí Vente pa' aquí Soma Vente pa' aquí Soma No estás haciendo Lo que a mí me conviene Puta Te voy a dar De hostias Te lo buscaste tú sola Tranquilos No es una mujer Experimentaron con él Era un hombre Y ahora tienes ¡Oh! Ahí está Venga Venida ¡Ajá! Toma Toma Oh no Tienen cosas De electrón Encesalográficas ¡Hostia! ¡Me va a matar! Me va a matar No tuve oportunidad Quería usar la V Para darle Pero por algún motivo Por mucho que le daba No pasaba nada Quizás que le di demasiadas veces Seguidas Muy rápido ¡Ah! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡Ah! ¿Dónde estaba el sitio aquel? Por aquí ¿verdad? Sí Creo que era La navecita espacial Había una nave espacial por aquí Pero no me acuerdo Dónde estaba Aquí hay humo Pero No es eso ¿O sí? No No es eso Vamos a mirar el Tranquilos Los cortaré No soy tan Imbécil Como para volver a poner Toda la escenita Pero Sí que Ah Está aquí Vale A ver si viniendo por este lado Puedo saquear al alien primero Ah No No puedo En fin Nos vemos cuando Pase todo el rollo ese Y tal ¡Oh! Ahí está ¡Ja ja ja! ¡Qué simpático! Vale Nos vemos cuando Lo de la pelea Y eso Vale Creo que lo que pasó la otra vez Es que esta puta Me quitó la mayor parte de la vida Porque ahora estoy peleando en serio Y antes me estaba dejando golpear Y mirad cuánta vida me ha quitado Así que Me preocupo Oh ya están aquí Venga Deja de pelear conmigo Puta Que ya están aquí Joder Venga Te odio Para Para Están aquí Venga V Ahora sí Dale ahí No pienso dejar de ti ni los huesos ¿Lo habéis oído a cámara lenta? No pienso dejar de ti ni los huesos Venga ya No le echo una mierda ¿Cómo se supone que me voy a cargar estos putos alienígenas Si no les hago una mierda? No está Venga Aquí Pues no llego O sí Venga Venga Poco a poco Les vamos haciendo muy poquito daño Muy poquito No es mal que le están atacando a ella Espero que Que muera antes que yo Esta vez No como la otra Oh Lo he matado Por fin Coge Porra eléctrica Me la puedo equipar ahora ¿No? Pipo Ah me han dejado el pipo Que simpático de su parte Debe estar ahí Enquistado en mi piel Objetos Armas Porra eléctrica Puta Eh puto No sé lo que son La verdad ¿Por qué no coges tú una? Eres un poco Tontilla ¿No? Oh ¿Te has puesto? ¿Dónde has sacado la ropa? Oh yo ya Ah no Yo ya tenía ropa Bien Subo de nivel Por fin Vale Cuerpo a cuerpo Vaya mierda Y eso que Ah no Espera Este es el de la Los puñetazos No sé Es otra me parece La de desarmado Vale entonces Veis desarmado es esta Por eso hacía tan poquito daño Ah Explosivos Necesito 25 1, 2, 3, 4 25 Me he quedado con pocos para el resto Pero bueno Entonces Hmm ¿Qué otra cosa me viene bien? Armas de energía Creo que voy a usar bastantes Ahora que venimos aquí Y tal Tengo unas cuantas en En la mochila y eso Así que ¿Sabéis qué? Voy a Voy a ponerme a tope de Armas de energía Continuemos Bien Empedizaje rápido Mmm No Entenimiento intensivo Flipado de las ambas 3 5 puntos 2 habilidades Y reparación Esto es útil Pero Por ahora no Gracias a Dios Es viernes Jugar infantil Moído por el dinero Profista Paranoico Disciplina Legendario Bárbaro 100 puntos de daño Cuerpo a cuerpo Estancia bipolar Mmm Esta es buena la verdad Pero no creo que vaya a estar Tanto debajo del agua Así que por ahora al menos No tiene mucho caso Pues La verdad es que Creo que aquel que había dicho Al principio no No estaba Tan mal ¿Verdad? Ah Aquella del Flipado de las armas Cada rango 5 puntos de daño Pues si Mira La verdad es que no No tengo otra cosa mejor Así que Ah ¿Dónde está? Ah vale Aquí Vamos allá Chica Uf Estás jodida Ya eso Venga Vamos allá No piensas No piensas Ya lo sé Pero bueno Aún así tu plan funcionó Oh Esto es precioso ¿Lo habéis visto? Así sí Joder Así sí Parece que le está costando Registrar los golpes Esto Es una pena Es una pena que no me puedo poner su Sus trajecillos Simpaticotes Pero bueno No tienes nada más Igual forman parte de su cuerpo Y todo ¿Puedo abrir esto de alguna manera Para ayudar a la gente? Vale Tenemos que encontrar la forma De salir de aquí Sí Tú eres la del plan En fin Me lo imaginaba En fin Pues Te has quedado quieta aquí Así que Ayudamos a A la gente de aquí Pero ¿Cómo? No sé cómo se abre esto Ahora alguna forma Desde el exterior Sinceramente No sé cómo Hacer para abrir esta puerta Así que Me parece que lo suyo Va a ser seguir ¿No? ¿Me sigues? Sí, vale Me sigue Yo no pasaría Por aquí Tú sí En fin Me alegro de que no haya sido peligroso El que tenga epilepsia Lo siento por él Pero en este capítulo Va a sufrir Vale Vamos a hacer esto Mientras Porque me molestaba Hay más gente aquí O algo ¿Qué es esto? Qué bonito ¿Es asesino? O algo Vale, no Abrir con puertas Sí, pero ¿hacia dónde? ¿Qué pasará cuando las abra? No Me gustaría liberar a más gente Pero parece que no puedo Así que Está sellada Veamos si desde algún panel de control Antes miré Pero no había ninguna opción ¿Verdad? Quizás No Esto por eléctrica mola ¿Cuánto daño hace? No No lo sé La verdad 12 de daño No está nada mal Para ser un arma de estas Venga Se ha notado por donde se va a abrir Parece Venga Me siento desconfiadillo Respecto a Todo La verdad es que me gustaría Pero Libera a salir de su celda ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Te ha vuelto súper inteligente ¿Y cómo hago eso? Porque realmente me gustaría Ir liberando más gente Porque soy buena persona y tal Pero ¿Estará por aquí quizás? No Líquido refrigerante Se ve Quizás Por algún lado Oh Esto es algo ¿Verdad? ¡Ajá! ¿Qué hace esto? Activar control ¡Ah! Aquí hay otro Activar control Y ¿Algún otro? ¿O eso era para abrir la puerta Que estaba sellada? Tenemos que salir de aquí No se puede Realmente me gustaría Ayudar a la pequeña Sally Pero Oh ¿Es esto el refrigerante? No No Tiene que estar en algún lado Igual es esto Activar control Ah Esto es el refrigerante Se nota por la cantidad de Refrigerio Venga O esto Claro que sí Un balazo Por supuesto La maza eléctrica Produce balazos Eh ahora Ah vale Se quedó arriba Entonces Está desactivado ¿No? ¿Esto qué hace? ¿Lo mete para dentro? ¿O lo...? Activar Activar ¿Eso es ahora esto? Está Calentándose ¿No? O ¿O no? ¡Sí! ¡Está fallando! ¡Está fallando! ¿Verdad? Creo que sí Oh yeah Oh yeah Oh yeah Nena ¿Habrá quedado algo que pueda Arrebañar? No Vale voy a suponer que ahora va a empezar a venir gente o algo Así que pequeña Sally Vente conmigo ¡Mola! Vale guapa Ve tú primero Esperar aquí Vale guapa Ve tú primero Me fiaré de ella No tendría por qué haberla sacado ni nada ¿No? Pero No sé si esperar aquí un segundo realmente Me da un poco de cosa Pero bueno Esperaré Seguro que no pasa nada Qué susto Pensé que era una especie de super robot que estaba viniendo a por mí eso ¿Dónde se habrá metido Sally? ¿Ah me ha engañado? Cabrona ¿Se ha escapado sola? No quiero pasar por aquí Me da mal rollo ¿Dónde se habrá metido? De verdad que no No la vi moverse ni nada Así que Esta era la nuestra ¿No? ¿Dónde estará? La otra dijo que me había engañado de lo lindo Pero ¿De verdad lo hizo? Tengo un montón de notas de cautivos Luego Luego si eso os las leo y tal Soy el único que se siente un pelín Pelín Confuso ¿Por dónde se metió la niña? O sea No hay muchas opciones ¿Sabes? La otra estaba ahí La podría haber Parado O lo que sea Dijo algo de que me engañó Voy a hablar con ella A ver si Es que me da mal rollo En serio Ah Está ahí Entonces ¿Qué es eso de que me había engañado? ¿Entonces por qué decía la otra Que me engañaba? Nos largamos aquí ¿Vienes con nosotros? Pues venga Vamos todos Niña súper inteligente No creo que sea un sitio Por el que ellos no puedan pasar Y nosotros sí Son bastante pequeños ¿Cómo es que sabes tonto de este sitio? Entiendo Conozco bastante la nave Mula un montón Pero siempre me pillan Y vuelven a encerrar ¿Por qué no te matan? ¿Eres un experimento importante? Ya no me queda familia Mi padre y mi madre murieron hace mucho tiempo Antes incluso de que yo viniera a parar aquí Ya sabes Cuando cayeron todas aquellas bombas Y tal Espera Entonces ¿Cuántos años tienes? Pero a ella ya hace mucho que no la veo Ah Entonces es una Una adulta en un cuerpo de niña ¿No? Es No envejece Tenemos que ir a donde está ese gran motor O lo que sea Desde allí podremos subir A lo largo de la nave Allí es donde está el mandamás Solo lo he visto una o dos veces Pero es malísimo Supongo que probablemente tendrá Mola No me fío mucho de esta niña la verdad Pero Me mola el rollo ¿Qué dices de gente? ¿Entonces estos son los conductos Por los que nos podemos meter? No Podría haber sido Pero no fue Entonces Oh Hola Guapetón Venga Voy a conseguir una de porras ¿Cuánto vale? ¿Menos dos? Menos... Ah Durante cinco segundos Vale, vale Entonces son bastante peligrosas Valor 33 Unos... Comida de indígena Gusanos En fin Cosas peores me han pasado últimamente Uh Oh Era un servocasco Vale Pensaba que sería ¡Ajá! Cosas guays de... De... De energía Sabía yo Que... Que íbamos a... Espada oficial chino Solo tiene ocho Pero... Ojalá tuviera más La verdad Me gustaría poder usarla Super... Ah Me das miedito No te me acerques de esa manera En serio Ha quedado miedito Vale Uh Uh Espera ¿Esto son mis cosas? ¡Son mis cosas! Ahora llevo demasiado peso Pero son mis... Aceptar Pero son mis cosas Uh uh Aceptar Pero son mis cosas Uh uh Rayos A ver ahora lo que... Oh mira Tampoco es tantísimo peso ¿Sabes? O sea Si contamos las Nuka Colas Que me tengo que tomar Para recuperarme A ver Ropa Ayuda Ayuda Un par de carnes de perro Me como la... 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 Esta Eh... Nuka Colas Me tomo unas cuantas Nuka... Colas ¡Oh no! ¡No! Me tomé una Nuka Cola Quantum Estas me parece que se las hay que guardar Para... Para una misión En fin Ahora ya fue Da igual Me voy a tomar... Ah No pesan Aún así Me debería tomar Radawais Creo En fin Voy a pasar un poco Y... Guestión de ropa Estas que hacen? ¿Hacen algo? No parecen hacer nada Entonces... Me voy a poner... ¿Puedo reparar esta con algo? Sí Perfecto Pues me voy a poner la armadura Y... Seguro que me quitaron mi... Mi... Super guay ¿Me puedo poner el casco? Oh... Que pena En realidad Tampoco tiene... Tanta defensa Así que no... No tiene mucho caso Eh... No tengo ningún otro casco Ni nada así Juraría que tenía alguna clase de casco ¿No? Casco 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 ¡No! ¿De verdad no tengo ningún casco? Estaba convencidísimo De que había visto alguno Gafas Monos Servo Servocasco Bueno, eso no es lo que yo quería Eh... Pues... Me pondré esto Y... El peso ya es perfecto Así que... ¡Chao!